Todas las instancias gubernamentales trabajamos en forma horizontal, en forma integral y esto nos va a dar, nos está dando un panorama más fino del desastre. A mucha gente le molestó, le sigue molestando el decir que tenemos un desastre en la atención a la salud y lo grave es que es un derecho, nosotros no vamos a hacer nada diferente a lo que marca nuestra Constitución. Los mexicanos tenemos derecho a la salud y este derecho no se cumple y no se cumple desde hace 30, 40 años en que esto progresivamente se fue abandonando y que hemos dado precisamente en estos martes del pulso de la salud los avances del diagnóstico y de cómo se están tomando, porque no tenemos tiempo suficiente para cambiar todo, pero sí progresivamente son acciones que llevan a contener los rezagos todavía de las enfermedades ligadas a las llamadas constantes sociales o determinantes sociales y que son importantes. La otra reorientación en general que ustedes conocen desde nuestras primeras palabras es reorientar a la salud hacia la prevención sin descuidar desde luego el llamado importante de la curación. Pero este viraje requiere tres acciones importantes. Una, llevarnos a la universalidad de los servicios para todos los mexicanos, en un extremo lograr la equidad, que es una situación donde la calidad, la seguridad y lo mejor para el paciente todavía no lo tenemos. Y dentro de estos dos grandes pilares está la atención preventiva, la que genéricamente conocemos y que ha impulsado el desarrollo y los éxitos de muchos de los países, no sólo los nórdicos, sino también en América Latina, tenemos ejemplo de ello y que están por arriba de lo que nosotros hemos logrado en estos 30, 40 años.